A la espera se adopten medidas que garanticen la venta de quesos artesanales. Una serie de gestiones se han desarrollado entre los representantes de la Ceremi de Salud y agrupaciones de locatarios que venden este apetecido producto en la comuna de Ancud. Cerca de 40 puntos de venta, en principio, que mantienen la incertidumbre de continuar con la venta a público tras el episodio que los pasados días asoció, en principio, una denuncia de una cliente a un complejo estado de salud generado por la supuesta presencia de listeria en uno de los quesos comprados en el mercado municipal. Situación que sería descartada más tarde. No obstante, las muestras realizadas arrojaron presencia de Enterobacterias y Staphylococcus aeuros, por lo que se procedió al decomiso de más de 80 kilos del producto. Desde ese entonces, no solo la oferta del producto disminuyó, también la incertidumbre de continuar con la venta a público. El ex consejero regional, Andrés Ojeda, asumió en su momento gestiones que mantiene para la búsqueda de soluciones ante la medida sanitaria, que si bien no prohíbe la venta, sí deja bajo riesgo de fiscalización la venta de este producto. Se quiere hacer una mesa técnica para ver cómo podemos avanzar en un programa para los productores donde se haga realmente un análisis de cómo trabajan ellos y además poder sacar resolución sanitaria de dónde se producen los quesos. Eso es a largo plazo, un programa de eso puede durar de uno a dos años y hay un compromiso hoy día desde los productores a empezar ese trabajo. Donde, me imagino y esperemos que el gobierno regional, o INDAP, PRODESAL, etcétera, sean actores clave para lograr ese objetivo. Y por otro lado, ¿qué va a pasar con la producción de ahora? Porque los locatarios necesitan vender. Entonces, lo que se está proponiendo es si el Servicio de Salud puede hacer en este tiempo un análisis exhaustivo de más de 40 locales que hay entre la feria, el mercado y la feria social. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer que se tomen muestras de todos los locales y se pueda certificar que ese queso está bajo la norma sanitaria? Entre los locatarios hay incertidumbre, toda vez que no hay seguridad en la venta de queso a público. ¿Qué sostienen? En más de 50 años no había estado expuesto a un cuestionamiento sanitario de este tipo. Todavía no sabemos, porque nos dijeron que tenemos que esperar que analicen la cantidad o la producción de queso. Entre los afectados por el decomiso de la Autoridad de Salud, que además dispuso sumario sanitario, está el caso de Norma Marilcán, que con más de medio siglo en la producción y venta de queso, sostiene que no solo defenderá su producción, también acudirá a la justicia por el perjuicio generado por el actuar de la autoridad sanitaria. Tengo hechos contactos, voy a mandar a analizar mis quesos nuevamente a Valdivia, en forma particular. Y de ahí voy a ver qué pasos a seguir, porque yo no quedo conforme, porque me hicieron todo lo que me han hecho por mis quesos, estas semanas atrás, y con publicidad. Y eso es jugar con la honra de las personas. Eso no puede seguir así, no se puede seguir pisoteando a la gente del público, porque nosotros hemos trabajado honradamente toda una vida, 50 años en esto. Y de repente nos vienen a hacer esto. No es justo para nosotros. Tenemos que seguir luchando, no sabemos hasta dónde, pero espero lograr algo antes de irme, de despedirme de esto. Para este viernes estaba consignado un nuevo encuentro entre productores de quesos, locatarios con venta a público y la Autoridad de Salud, buscando fijar acciones que permitan entregar certezas para la venta de los apetecidos quesos artesanales de Ancud.